¿Qué es el éxito? La palabra éxito se escribe en realidad con doble P, poder y platita. En el fútbol, la verdadera competencia se juega afuera de la cancha. Esta es la historia de todos los que se juegan para que la pelota nunca deje de rodar y de vender. Así, señoras y señores, estamos viendo el día uno del FIFA Gay. La FIFA es mejor que el Vaticano. Lo que pasa acá adentro es sagrado. ¿Cómo este chico, Sergio Ojado, el nuevo presidente de la Confederación Chilena de Fútbol? Sergio, no puedo creer que estemos acá. Yo tampoco. Sergio aprendía a alta velocidad. Hay mucha gente que a mí no me quiere ver arriba. Tu juventud, amigo, no se está ansiando. ¿Qué vas a saber tú de fútbol? Mucho más que tú. Por términos, lo ponemos nosotros. Y ya veremos quién paga mejor. Es la vida que merecemos, Sergio. Tú, hola. Si no controlas tu destino, alguien más lo va a hacer por vos. ¡Puta la huevada! ¿Qué piensas, Jadoué? ¡Bien! A veces para ganar, hay que perder un poco. ¡Bien! 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 ¡Fight! 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 ¡Fight!